Inglaterra perdió la final de la Eurocopa 2020 al caer en la tanda de penaltis ante Italia por 3-2. Marcus Rashford, Haddon Sancho y Bukayo Saka fallaron sus disparos por los tres leones. Sin embargo, para Jack Grealish la decisión de Gareth Southgate de que estos tres jugadores estuvieran en la lista para cobrar fue acertada. El entrenador, Gareth Southgate, ha tomado tantas decisiones correctas a través de este torneo y lo hizo esta noche, reveló Grealish en redes sociales. Además, el mediocampista de la Aston Villa también se defendió de las críticas como las de Roikin, quien lo señaló por no disponerse a cobrar un penalti. He dije que quería cobrar uno. Pero no haré que la gente diga que no quería tirar uno, penalti. Cuando dije que lo har, publicó Jack en Twitter. Y es que Kane aseguró en entrevista con ITV que un joven como Saka no debió tener la responsabilidad de cobrar un disparo tan relevante en una final de Eurocopa, ya que, he si eres, Rahim, Sterling o Grealish, no puedes sentarte allí y hacer que un niño pequeño, Saka, cobre un penalti por delante de ti, también te puede interesar. Eurocopa, Italia venció a Inglaterra en penales y se consagró campeón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.